¡Buenos días! ¡Buenos días! Segundo día de esta escapada de fin de semana albufera. Hoy empezamos el día en esta playa en la que estamos totalmente solos. Nos hemos enterado que hoy hacen la mazcletá. Hoy es domingo y en el ayuntamiento hacen la mazcletá aquí en Valencia. Así que claro, estando tan cerca pues vamos a verlo. Y como es a las 2 de la tarde lo primero que hemos hecho es parar aquí en la ciudad de Las Arts, de aquí de Valencia. Bueno, ahora mismo estamos en el paseo desde donde podemos observar la ciudad de Las Ciencias y de las Arts de Valencia. Y los 4 edificios principales que la conforman. Empezamos con el Palau de las Arts, que es el teatro. Luego al lado tenemos un edificio extraño que se llama Hemisféric. Que con el reflejo del agua del estanque queda muy chulo y muy fotogénico. Luego tenemos el Museo de las Ciencias. Y por último, allí al fondo está el quizás el más famoso, que es el Museo de la Ciencias. Y además el paseo por aquí está muy chulo porque tenemos todas estas estatuas. Y ahora vamos a verlo. Y ahora vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Y ahora vamos a verlo. ¡Ay! ¡Gracias! Un aplauso! E sALLENGAS Como pueden escuchar, el paso doble parece que nos estamos acercando al Ayuntamiento, donde hacen la mascleta. Bueno, pues vamos a vivir este inicio de las fallas de 2017. Desde el mismo centro y desde dentro, aquí rodeados de gente como podéis escuchar. ¡Gracias! 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 Pues esta ha sido nuestra escapada a Valencia. Albufera, Valencia y volver a casa. Y mascleta, sobre todo. Highlights, cosas que no os podéis perder. El paseo embarca para ver la atardecer en la atmósfera. Y evidentemente, la mascleta sí. Sí, de la casualidad. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que os tenéis que suscribir. Suscribir. Y... Darle al like. Like. Hasta otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!